Bueno, primero no quiero dejar pasar esta ocasión, la verdad que quiero felicitar lo que hoy he estado aquí compartiendo, esta inauguración de esta aula, en donde se ha logrado, gracias al esfuerzo de tres actores fundamentales de la sociedad de arma fuerte, en donde está el municipio acompañando como Estado local, como política pública fundamental, que es la educación, y después está la cooperadora, la escuela, la verdad que apoyar la educación, eso es importante en este país, en la situación en la que estamos. La verdad que recién me preguntabas por el Congreso, nosotros en la Cámara de Diputados estamos trabajando en las comisiones, pero estamos muy atentos a lo que está pasando con la economía de nuestro país, que está en una situación muy difícil, estamos teniendo una persona, el Presidente de la Cámara, que tomó las riendas, siendo abogado, toma las riendas del Ministerio de Economía, porque fue una situación totalmente rarísima que sucede en Argentina, en donde el Presidente no es Presidente, en donde tenemos una Vicepresidenta que es la que realmente toma las decisiones, y ahora como ya no sabían más qué hacer, la desesperación que estaban teniendo, porque el país lamentablemente no está teniendo un buen rumbo, y la sociedad es la que la está padeciendo con la alta inflación, con la desocupación, con las problemáticas que estamos teniendo, que no hace falta decirlo, lo vemos todos los días con el bolsillo cuando vamos al supermercado, le dan este Ministerio a Massa, llamándolo superministro, que en el fondo no es Presidente, pero quiere serlo, y está tomando estas medidas que la verdad, para nosotros no son unas medidas suficientes, no ha tomado un shock importante o decisiones que muestren una estabilización de la economía, esto no va a parar la inflación, sino que acá hay más endeudamiento, se está buscando financiamiento, se está buscando como aletargar la situación hasta el 2023, digamos, llegar como pueden al 2023, y eso es lo que no necesita Argentina, necesitamos que la inflación se baje, porque eso trae consecuencias para todos los argentinos y argentinas, así que nosotros vamos a acompañar las medidas que sean necesarias, para que la situación no se agrave más, no queremos que Argentina quiebre o se rompa el titánico, pero la verdad que vemos con preocupación lo que está pasando. ¿Usted ve un futuro no muy claro en los próximos meses? Y la verdad que hasta ahora las medidas que ha tomado no son para nada específicas, ha dado como ideas genéricas, sí ha dicho que va a segmentar un poco más el tema de las tarifas, pero hasta ahora por lo visto no está siendo suficiente esa medida para disminuir el gasto público, está apelando a organismos internacionales para conseguir crédito, o sea, más endeudamiento, la emisión monetaria no está bajando, se sigue generando dinero propio, que eso genera más inflación, o sea que la verdad que no, si bien uno al cambiar un ministro, cambiar una figura política, genera un poquito de expectativa, pero hace unos días el Banco Center volvió a tener que vender dólares, o sea, estamos en una situación sumamente difícil, que acá no hay superhéroe que pueda salvarlo, y la verdad que como Argentina espero que esto, aunque sea, mejore un poquito, que no nos derrumbe con todo, porque es peligroso para todos, uno no quiere que a mi vecino, a nuestros vecinos les vaya mal, todos tenemos que, pero la verdad que veo con preocupación las medidas que está tomando, porque no las veo suficientes. En un escenario de 2023, ¿cómo ve a Juntos por el Cambio precisamente? Bueno, nosotros dentro Juntos por el Cambio estamos trabajando con la intención de tener una alternativa, trabajando en propuestas para brindarle a los argentinos, para que nos tome como opción, creemos que hay que cambiar la visión que se tiene del país, justamente hoy estamos en una escuela agrotécnica, y este gobierno mira, o trata al campo como el enemigo número uno, cuando tiene que ser el aliado estratégico, es el sector que más aporta en dólares, más aporta en el dinamismo de la economía argentina, hay que sentarse con el sector agropecuario, ver qué necesita, porque es el generador de empleo primario, te podría decir, como de antonomasia, que tiene un potencial inmenso, en donde también estamos aquí justo con el decano, hablando con él por unas diplomaturas que se quieren desarrollar, por nuevos cursos que se quieren generar, porque realmente el campo es una actividad y un sector que tiene mucho por ofrecer a los argentinos, y con este gobierno lo que está haciendo es obstaculizarlo, tratar de darle trabas, no están desarrollando todo su potencial, México, Paraguay, Uruguay, nos están ganando mercados, te puedo decir, porque han avanzado en todas sus políticas productivas en este sentido, y nosotros nos estamos quedando, nos estamos quedando, y mercados que se pierden, es muy difícil recuperar, teniendo la gran oportunidad, este gobierno lo mira, da vuelta la cara, nosotros juntos por el cambio, lo tenemos como un sector, uno de los sectores prioritarios, que hay que volver a trabajar de manera conjunta, porque queremos que es uno de los sectores que podemos sacar adelante este país.